Así es amigos de Acceso VIP, nosotros continuamos pero en esta ocasión miren con uno de los ganadores de esta noche, mi querido Sech, desde Panamá con orgullo, ¿cómo estás? No, bien contento hermano, de verdad, te lo juro que estaba ahí sentado y yo decía, bueno, si no gano, normal pues seguimos, pero cuando dieron mi nombre casi lloro y todo bro, imagínate ahí. No, mejor artista debut, cuéntame, ¿qué significa para ti traer estos nuevos aires al género? Lírica, limpia, que realmente es lo que tiene Sech, ¿qué significa para ti todo esto? No, en verdad es algo muy bonito bro, que la gente reconozca todo lo que estás haciendo, tu esfuerzo, trabajo y que le guste tu arte, es magnífico bro. A mí lo que me gusta es tu estilo, porque mira que ese outfit está on point, algo diferente, nuevo aire, cuéntanos un poquito sobre el outfit que tienes hoy. No, en verdad esto lo hice como si fuera lo de Mariano Rivera, el mejor cerrador de todos los tiempos para mí y es panameño, así que tú sabes, siempre tratando de tener a Panamá en mis cosas. Oye, mi Sech, todos quieren colaborar contigo y yo quiero que nos hables sobre eso, ¿qué es lo que tiene Sech que enamora a los demás? No, yo creo que tengo muchos amigos en el género, tú sabes, los colegas, en verdad me han cogido mucho cariño y también les gusta lo que hago, así que ya se hace más fácil y siempre me hagan cariño y gracias a todos los colegas que me han apoyado siempre. Pues nosotros te deseamos todo el éxito del mundo, nosotros por lo pronto continuemos con más de Acceso VIP.